... ...de nuevo en directo con ustedes desde la plaza de la Catedral... ...las dos ya y diez minutos de la madrugada... ...mientras que por la calle Montañés, perdón, la calle Novena... ...avanzaba el paso de Nuestra Señora de la Trinidad... ...por la calle Ancha escuchamos una saeta a Jesús cautivo. ¡Suscríbete al pobre y le quité la esperanza y le quité! ¡Suscríbete al pobre 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 y le quité! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí lo pueden ver en Arquitecto Acero. También a golpe de horquilla, ausencia por completo de música. Únicamente los motetes de esa capilla de música. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El viento que ahora está soplando otra vez de forma un poquito más intensa a esta hora en la calle Arquitecto Acero, se puede ver efectivamente el sudario con el que José de Arimatea y Nicodemo, los santos varones, descendían al cuerpo de Cristo de la Cruz. ¿Cómo vuelan, verdad, al viento de esta madrugada de Viernes Santo? Pues así es, y nuestro compañero Raúl Aragón que nos está ofreciendo ese magnífico plano del descendimiento, aquí justo al lado de la catedral, como hacíamos en Arquitecto Acero, y que sí que el viento la verdad es que nos ha estado acompañando, ha habido momentos en los que ha aflojado, ahora parece que está más fuerte, pero como decimos en Cádiz, eso es lo que suele pasar, las nubes se van, la lluvia, pues cuando menos te lo esperas empieza a llover y en estos momentos pues ya está. No está lloviendo, no hay peligro de lluvia de ningún tipo, únicamente sé bien decirles y comentarles que la cofradía ha contado durante toda su historia, amplia y larga historia, con varias tallas del Cristo. La primera posiblemente se atribuye al círculo de Pedro Roldán y fue quemada en los sucesos de 1936 y tras esto se encargó una nueva imagen a José Botano que fue sustituida finalmente por la que van a poder ver, veían hace un instante en sus pantallas obra de Francisco Buiza, que se realizó, es una fantástica talla, en 1978. La de Nuestra Señora de los Dolores es igualmente obra de Buiza de ese mismo año, del 78, que sustituye a una anterior que era de la Escuela Valenciana y que databa del siglo XVIII. Imagen esta última que sufrió numerosas restauraciones, caso de la que le realizó Miguel José Lainez Capote en 1940 o Luis González Rey, hace tan solo pues 10 años, que le hizo además un nuevo candelero a la imagen de Nuestra Señora. Se va a levantar nuevamente el paso, ahí está, es un gran paso, muy pesado por cierto, de maderas oscuras y metal, y de nuevo las horquillas que vuelven a sonar con fuerza en la plaza de la catedral, una vez que han abandonado, han dejado atrás en la calle, arquitecto ha cerrado. ¡Gracias! 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 Se aleja por la calle Compañía este fantástico misterio que es el paso, el único paso de la hermandad del Santísimo Cristo, del descendimiento de la Santa Cruz y María Santísima de los Dolores. Hablábamos anteriormente de esa imagen restaurada por Miguel José de Lainez Capote o por Luis González Rey y que se conserva, esa imagen se conserva bajo la vocación de María Santísima en su Quinta Angustia. Y esa intención de la propia cofradía, en el que al igual, bueno, como ya ocurrió en la magna del pasado año, pues esta imagen pueda procesionar en este paso, pasando la talla de María Santísima de los Dolores, a poder salir en un futuro a realizar esa acción de penitencia bajo paso de cúpula o también de templete. Como les hemos comentado, mientras vemos imágenes de María Santísima de la Trinidad, en plena calle ancha, en carrera oficial todavía, el misterio de ese paso que acabamos de ver lo completan las imágenes de los santos varones, de José de Arimatía y de Nicodemo, que fueron realizados por Berlanga en 1985 bajo modelos del propio Buiza, a los que González Rey le realizó un nuevo cuerpo en 1998. Además, también conforman el misterio la imagen de María Magdalena, que data de 1991, San Juan, de un año después, que estas dos además sustituyen a otras imágenes anónimas del siglo XVIII, y María Salomé, que fue realizada en 1993, y María Cleofas, también en ese año. Todas son tallas realizadas por el imaginero gaditano González Rey. Se marcha ya el público, se marcha la gente, camino de la plaza de Efra y Félix, se marcha en camino de Santa Cruz, puesto que dentro de 30 minutos, un poquito más, 31 minutos, el perdón, saldrá desde la Catedral Vieja a realizar su estación de penitencia, después de la ausencia también del pasado año, que únicamente lo pudimos ver justamente en el traslado que se hizo desde Santa Cruz y hasta la Catedral, con motivo de su participación en la procesión magna del pasado año 2012. Perdón, que pondrá el broche, el cierre a esta madrugada, que se iniciaba justamente cuando salía de la iglesia parroquial de San Lorenzo la cofradía del Descendimiento. Se va a levantar el paso, todavía no, parece que se va a levantar el paso, ahora sí, una vez que se ha encendido toda la candelería, el paso de palio de María Santísima de la Trinidad. Ahí lo tienen y le pueden ver en plena calle ancha de Cádiz, finalizando su recorrido por la carrera oficial. También estaremos en la recogida de esta hermandad que se recogerá aquí en la iglesia parroquial de Santa Cruz, en torno a las 5 de la madrugada más o menos, que es la hora en la que Medina Celi, como les decíamos, llegará a 5, 5 y cuarto de la mañana, es cuando tiene previsto su hora de recogida aquí en la iglesia parroquial de Santa Cruz. Cuando el perdón, a su vez, se encuentra a esa hora, más o menos, llegando a Plaza del Palillero, más o menos calle ancha, un poquito menos, después de salir, el perdón sale desde la parroquia de Santa Cruz, accede por el campo del sur, entra en la catedral por la puerta de arquitecto acero y sale por la puerta principal de la catedral, ya que es la última cofradía que realiza su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. El paso de María Santísima de la Trinidad, cuya candelería es encendida una y otra vez por mordes a brisa, que si bien en la calle ancha se nota algo menos, aquí algo más, en la plaza de la catedral, ese empeño constante de querer ver la cofradía como la candelería de su dolorosa, de nuestra madre de la Trinidad, permanece encendida. En ese conjunto, cuya visión plástica es realmente espléndida. Ver un paso de palio con toda su candelería encendida es una visión realmente exquisita, exquisita, y muy deseada por los cofrades, a todos nos gusta, y ver cómo la acera se ha quemado. Por detrás del paso de palio, de la Virgen de la Trinidad, pues el público deambula un poco de un lado para otro, esperando un momento en el que la cruz de guía, cosa que ocurrirá, imaginamos que en muy breves instantes, de la hermandad del descendimiento, que se encuentra ahí en este momento en la plaza de Candelaria, acceda igualmente por la plaza del Palillero y traspasar por la calle Novena hasta la calle Ancha. Se aguarda el momento en el que se le indique al capataz que se puede continuar y reemprender la marcha. Medina Celilla viene de recogida hacia Santa Cruz una vez que finalice su tránsito por la calle Ancha de Cádiz. Subiendo mucha gente por Arquitecto Acero hacia Santa Cruz para asistir a la salida del perdón de la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Dos fantásticos pasos, dos fantásticas también tallas, imágenes. El paso del perdón es un paso monumental, un paso muy pesado que comanda como capataz Adolfo Morera. Y en pantalla las imágenes de la plaza de Candelaria como les decía hace tan solo un instante que iba a llegar la Cruz de Guía de forma prácticamente inmediata como también el paso en primer término el Senatus que puede ser como en este caso bordado o también puede ser de orfebrería. Escoltado por dos hermanos que portan varas en la túnica de color negro con la Cruz latina y ahí está, en la calle Santiago ya el paso que habíamos dejado hace escasamente unos minutos aquí en la plaza de la Catedral con el sonido nuevamente de las horquillas como único acompañamiento además de su capilla de música y los motetes en su recorrido penitencial. ¡Ve! 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 No puedo, no puedo, te voy a pegar aquí. Vamos a matar, vale. Lo cambiado, eh. Ahí despacito, Kalena. Vale. Ya estamos. Bien trabajado, eh. El exhalante es medio más simple. Ya estamos. Una venga ahí. Llega de la antemanoide, justo el ciclo, eh. A ver. Llega de la antemanoide, menos pato. Vale. Llega de la antemanoide. 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 El paso del Santísimo Cristo, del descendimiento de la Santa Cruz, en la calle Santiago, se ha parado justamente en este instante, mientras que todavía mucho público continúa acudiendo hasta la parroquia de Santa Cruz para ver la salida del perdón. Ahora mismo se queda a la plaza de la catedral, si no desiertas, y bastante más desangelada. Y una saeta, que escuchamos en la calle ancha también. con ese vuelo. Voy a quitarle, voy a quitarle, los clavos. Los clavos. Los clavos. Los clavos. Los clavos. Los clavos. Santiago llegará. La cofradía del descendimiento. Con lo que la madrugada en Cádiz, poco a poco, va también finalizando. Vean ustedes ese público. Mucho público que va en busca del descendimiento. Y otro mucho público que se viene para acá, hasta la parroquia de Santa Cruz, para asistir a la salida del perdón. Meciéndose el paso de palio de la Virgen de la Trinidad por la calle ancha, siempre arropada por mucho, muchísimo público. Lo hemos destacado durante toda la noche y hemos de volver a destacarlo, la presencia masiva de gente en la calle. Hacía mucho tiempo que no veíamos un Jueves Santo tanta gente en la calle. Y también es cierto que ayer no hubo ninguna cofradía que saliese por mor del tiempo, que jugó una mala pasada, y que el Martes Santo se cerró de aquella manera también con el tiempo, con la lluvia. Había muchas ganas, y hay muchas ganas, de ver cofradías en la calle. Y este Jueves Santo, repito, ha sido uno de los que más gente, más público, hemos visto por todas las calles de Cádiz. La plaza de la Catedral era realmente un hervitero cuando llegaba la Hermandad del Nazareno o cuando llegaba también a Frigidos y el Huerto, y también llegaba pues Medinaceli, Descendimiento. Mucha, mucha gente en las calles, disfrutando de esta madrugada ya del Viernes Santo. Tarde, noche y madrugada. Y avanzando muy poquito a poco, la Virgen de la Trinidad. La Semana Santa, que poco a poco se va escapando de las manos, va finalizando. Terminará el próximo domingo pasado mañana con la procesión de Cristo resucitado que recorrerá por la tarde las calles de la Feligresía de San Antonio. Ese es el momento jubiloso en el que Cristo resucitará. No habrá sido nada en vano la redención en la cruz de la humanidad que estamos reviviendo cada año cuando llega la primavera y en estos momentos álgidos de la Semana Santa. Mañana, como les comentábamos anteriormente, mañana... Bueno, hoy Viernes Santo ya, podremos ver a una de las más soberbias tallas que tenemos en Cádiz que es la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. La esquina de la calle San José ven los cereales, como se van hacia la izquierda de la pantalla, giran a la derecha desde la calle Ancha por donde igualmente gira en un instante este paso de palio al que se toca fondo justamente en este instante aquí en esta esquina se detiene y posteriormente girará a la derecha para emprender el camino de regreso a la Parroquia de Santa Cruz. En la calle Santiago y desde la Plaza de Candelaria el paso del Santísimo Cristo del Descendimiento que también se acerca poco a poco a este lugar. en la calle San José 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 San José en la calle 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 San José San José en la calle San José San José en la calle 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 San José en el grupo escultórico con la imagen obra de Buiza como es en descolgado de la cruz por los santos varones mucha gente también en los balcones viendo y presenciando el paso de las distintas cofradías por este lugar obligado para todas que es la calle Santiago hasta la plaza de Candelaria después de hacer estación de benitencia en la catedral se dirigen hacia la carrera oficial en primer plano también de uno de los santos varones con el sudario descolgando el cuerpo de Cristo muerto de la cruz al pie de la cruz aguardando su madre la Virgen de los Dolores San Juan María Cleofás María Salomé la maravilla de 눈 el paso de la carrera a la derecha de sus pantallas la Virgen de los Dolores a la izquierda el rostro de San Juan a la izquierda el rostro de San Juan y al pie de la cruz María Cleofás y María Salomé y María Magdalena por supuesto el paso suave Levanta para reemprender su camino, que le va a llevar hasta la plaza de Candelaria. Deseamos, por cierto, también que uno de los invitados que va a estar aquí, y que tenía que haber llegado hace escasamente media hora, se recupere lo más rápidamente posible de un inoportuno enfriamiento que le mantiene retenido en casa y que tiene que curarse, puesto que el sábado tiene que mandar como capataz el paso de Nuestra Señora de la Soledad en la cofradía del Santo Entierro. Un abrazo al querido amigo Fernando Malines, que nos enviamos un mensaje comunicando efectivamente eso, que un enfriamiento le mantiene precisamente en casa. Nuevamente los motetes de la capilla de música, acompañando al Santísimo Cristo del Descendimiento, llegando a la plaza de Candelaria. ¡Gracias! 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 Fondo en este momento del paso en la plaza de Candelaria. Se puede ver perfectamente el grupo escultórico una vez que ha salido de la calle Santiago y se encamina ya comenzando la carrera oficial hacia la calle Montañés y posteriormente a la plaza del Palillero. Once minutos para que sean las tres de la madrugada. Aquí seguimos con ustedes en directo en Onda Cádiz, en radio y televisión y también a través de internet en cadiz.es. Como les decía, a las tres nos iremos en directo hasta la parroquia de Santa Cruz, a esa puerta que se abría a las once y media de la noche para la salida de la hermandad de Medinaceli, que retorna ya, viene de regreso también a la parroquia de Santa Cruz y de la que partirá la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. Detalles de las imágenes de este misterio, realmente espectacular, fantástico, de la cofradía del Descendimiento. Vean y admiren el detalle con la que Buiza talló la imagen de Cristo muerto, descolgándose de la cruz. Fotografiado una y otra vez, se pueden ver los distintos frases de los fotógrafos, como captan esta imagen realmente impresionante. En la Plaza de Candelaria. Todo el público se marcha, sigue pasando hacia la Plaza de Fray Félix, que se va a quedar pequeña un año más, tras la ausencia del pasado año, se va a quedar pequeña para recoger a tantas y tantas personas que van a querer asistir, y quieren asistir, a la salida del Perdón, a las calles de Cádiz. Otra visión del misterio también del Descendimiento en la Plaza de Candelaria, frente por frente a la puerta de la Peña de la Estrella. Hemos oído el primer martillazo del Cábataz, puesto que el paso se va a volver a levantar de nuevo, y en un instante. El paso ya está arriba, y va a comenzar a andar de nuevo, ahora por la Plaza de Candelaria. Es un paso, como hemos dicho anteriormente, muy pesado, de grandes proporciones, muy alto por la configuración del propio misterio. Ahí pueden ver también en sus pantallas detalles de los respiraderos, también del canasto de este paso, todo en madera oscura, con ese exhorno austero floral. ¡Gracias! 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 va a ir despacito, es muy cortito está solo, eh bueno, bueno aquí el de adelante otro más menos y otro más puede ser, es más cortito pero es más cortito bueno, bueno, venga, os queda al frente derecha delante, me despacito sin correr cadena bueno, bueno menos paso menos paso, ahí sin parar, eh ese es su paso y 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 se abre por delante la calle montañés por delante del paso del Santísimo Cristo del Descendimiento y María Santísima de los Dolores cinco minutos y llegaremos a las tres de la madrugada vamos a aprovechar también para hacer un alto para la información comercial y enseguida volvemos en directo desde la plaza de la catedral y y y y y y y y Gracias por ver el video.